Bienvenidos a un nuevo vídeo de mantenimiento. En este caso lo que vamos a ver es cómo cambiar o reemplazar un cambio. Esto puede que lo tengamos que hacer por varios factores, así que vamos a ver cuál es el proceso rápido y sencillo. Antes de ponernos manos a la obra vamos a ver algunas de las herramientas que vamos a necesitar. Si vamos a cortar la cadena, corta cadena o para quitar la traba. También tenemos un alicate, destornillador de estrella y por supuesto unas cuantas llaves Allen. Vamos a comenzar quitando la rueda de atrás, ya que vamos a quitar la ruedita del cambio. Así que quitamos la rueda de atrás, agarramos una llave del 3 y vamos a quitar la primera ruedita, la de abajo. Lo que vamos a hacer es, una vez que quitemos la ruedita de abajo, no vamos a quitar la rueda de arriba. Solamente la vamos a desajustar un poco, vamos a desajustar la ruedita de una vuelta y vamos a girar la parte de atrás. Y así vamos a poder quitar la cadena y solamente quitando una ruedita. Ahora tendremos que quitar el cable, así que con la llave del 4 vamos a quitar el cable. Luego de eso, con la llave del 5 vamos a quitar el cambio del cuadro. Llegados a este punto tendremos que valorar si cambiar el cable de cambio o no, pero en este caso solamente nos vamos a centrar en el cambio. Esto lo dejamos para otro vídeo. Ahora sería el momento de reemplazar nuestra pieza, así que lo que vamos a hacer es invertir un poco todo el proceso que hemos hecho anteriormente. Pero lo primero será limpiar un poco la patilla del cambio y ponerle un poquitín de grasa. Y ahora sí, llegó el momento de poner el cambio, así que agarramos la llave Allen del 5 y ajustamos. Y ya quedaría bien ajustado. Una recomendación, si utilizamos una llave tan larga, no la utilicemos desde la punta, sobre todo en estos tornillos, sino estaremos aplicando demasiada presión. Ahora nos quedaría recolocar la cadena, así que lo que vamos a hacer es agarrar la ruedita del cambio y volverla a poner en su posición. Recuerden que las rueditas de cambio tienen un sentido de giro. Una vez que esté ajustada, recordemos que tenemos que ajustar también la ruedita de adelante que la aflojamos para poder sacar la cadena. Ahora solamente nos quedaría colocar el cable otra vez, poner la rueda y revisar los topes, tanto el de abajo como el de arriba. Antes de ajustar el tornillo, vamos a asegurarnos que la maneta está en la última corona y luego estiraremos bien el cable y ya lo ajustaremos. Una vez que esté el cambio bien ajustado, vamos a pasar a poner la rueda trasera y lo que tendremos que hacer es regular los topes del cambio, para que la cadena no se nos caiga en la parte de abajo o en la parte de arriba del cassette. Ahora nos quedaría regular los topes del cambio, tanto para abajo como para arriba. El H sería el que maneja el tope de abajo y el L el de arriba. Luego con esta rondana terminaríamos de hacer los últimos ajustes, pero ya saben que en el canal tienen un vídeo específico de cómo regular el cambio. Bueno, y ya tendríamos la bici lista para volver a salir a la carretera. Como pueden ver, es un proceso bastante sencillo y rápido. Así que a raíz de esto, me llega un poquito la duda. ¿Ustedes son de los que hacen siempre la mecánica en casa o prefieren llevársela a su mecánico de confianza? Esto lo pueden pasar a responder por la app de GCN que le vamos a dejar un link aquí debajo. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo y si les gustó, le pueden dar el pulgar hacia arriba. Nos vemos en otro vídeo de mecánica.